El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a el doctor Domingo Acosta, que es arquitecto por la Universidad Central de Venezuela. Realizó una maestría en arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en arquitectura en la Universidad de California en Berkeley. Es profesor titular e investigador del Instituto Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y es director de la firma de arquitectura BAP Proyectos desde 1995. Ha dedicado su actividad académica y profesional a investigaciones y proyectos relacionados con el desarrollo sostenible, eficiencia energética, diseño bioclimático y energías renovables. Recientemente publicó el libro Diseñar en el Antropoceno, la arquitectura más allá de la sostenibilidad por ediciones FAU-UCB de 2019. Pues te damos la bienvenida Domingo y pues también un gran agradecimiento a Mariano que nos dio tu nombre y estoy segura de que va a ser una bonita presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la profesora Marina Rincón, directora del Instituto de Energía Renovable y a Mariano López, quien nos hizo este enlace para poder dar esta conferencia de hoy. Y por supuesto agradecer al colectivo del Instituto, profesores, estudiantes, todos aquí presentes que vamos a compartir hoy esta presentación. Voy a pasar a compartir pantalla con ustedes para comenzar de una vez. El tema general es la relación entre el diseño arquitectónico y el desarrollo sostenible. Yo este tema lo voy a abordar a partir de mi libro Diseñar en el Antropoceno, la arquitectura más allá de la sostenibilidad. ¿Qué libro pudiera haberse titulado Diseñar para el cambio climático o diseñar para la crisis, el desastre o incluso para la tragedia ecológica? Pero preferí utilizar el concepto geológico del Antropoceno en virtud de que el mismo ha adquirido ya una connotación que va más allá de la ciencia e incluye a la política y la cultura como visión de la crisis climática que agobia al planeta. Viene al caso, entonces, aclarar a adquirir algunos términos antes de comenzar la charla. ¿Qué significa diseñar en el Antropoceno? El Antropoceno es la nueva época geológica en la que después de 10.000 años de relativa estabilidad climática del Holoceno, la huella de la actividad humana en el planeta se ha vuelto tan extensa y activa que se ha convertido en una fuerza geológica colosal, equiparable con las fuerzas de la naturaleza en su repercusión sobre el funcionamiento del sistema Tierra. Por otra parte, utilizo el término diseño en su sentido más amplio, es decir, hacer planes que prefiguran el futuro. En esto se incluyen todas las profesiones que tienen que ver con el medio ambiente natural y construido como ingenieros, geógrafos, paisajistas, agrónomos, urbanistas y otros. Pero también los abogados diseñan cuando hacen proyectos de ley y los médicos también cuando planifican la atención de un paciente o de una sociedad en una pandemia. Cuando hablo de arquitectura en el subtítulo, me refiero no solo a edificios, sino también a la ciudad y su infraestructura y su estrecha relación con los flujos y ciclos naturales, especialmente de la vegetación y el agua. Por último, en el libro Sostengo, que debemos mirar más allá de la sostenibilidad, en virtud de que este concepto quizás ya no resulte suficiente para manejar la profundidad y el alcance de la crisis ecológica. Voy a exponer entonces la evolución del pensamiento que condujo a los conceptos actuales de diseño sostenible. Desde los años 70 hasta la segunda década del siglo XXI, a partir de la interpretación de acontecimientos, ideas y corrientes que ocurrieron en distintas etapas de la arquitectura, llámese bioclimática, verde, ecológica, hasta el diseño sostenible en nuestros días. Se presentan, vamos a presentar ejemplos nacionales, internacionales, algunos de mis proyectos que pueden ilustrar estos conceptos. Y al final haremos una exploración de los enfoques y estrategias de diseño en el contexto del antropoceno. Es decir, vamos a recorrer de dónde venimos, dónde estamos en este momento, hacia dónde vamos y hacia dónde deben orientarse los esfuerzos de la profesión en esta nueva época del antropoceno. En el capítulo 1, arquitectura bioclimática y sistemas constructivos, hacemos una revisión de cómo los conceptos y proyectos vinculados con la arquitectura bioclimática y los sistemas constructivos configuraron un presente significativo en la búsqueda de una arquitectura sostenible. Estamos hablando alrededor de los años 70, que era cuando yo estudiaba en la Facultad de Arquitectura de la Central. Varios temas colmaron mi atención durante esos estudios, que eran la incidencia del lugar geográfico, de la cultura, de nuestro clima tropical, en la definición de una arquitectura de carácter propio, arraigada al sitio, el papel que la tecnología y los materiales podían jugar en la concreción de edificaciones audaces e innovadoras. Teníamos una fascinación por la arquitectura propia, colonial, vernácula, indígena, la vivienda popular. E hicimos mucho, y nuestros profesores también nos hacían, por supuesto, mucho hincapié en lo que significaba la identidad cultural. Es decir, y especialmente el diseño con el clima. El enfoque o el abordaje bioclimático a la arquitectura regional fue una influencia muy grande, además de la que teníamos nosotros por ese trabajo de diseño bioclimático y en las latitudes tropicales. El diseño bioclimático en líneas generales en todo el planeta es un diseño que responde al lugar. Es el clima el que moldea la respuesta de la arquitectura. La relación entre el confort térmico del ser humano, el ambiente construido y las condiciones particulares del clima local son fundamentales. Y en esa época teníamos un reto nosotros como estudiantes, que era tratar de diseñar ambientes sin acondicionamiento mecánico, sin aire acondicionado, sin calefacción, en el caso de las altas montañas andinas. Así, en el primero o segundo semestre ya empezaba yo a figurar proyectos como este de la casa de bambú en una zona playera, donde todos los criterios de materiales, tecnología y ventilación, etcétera, orientación para el clima eran considerados. Pero también teníamos, así como teníamos ese apego a estos temas, no nos gustaban las distopías urbanas como las que plantea Le Corbusier y algunos, y tendrán que ver una analogía con las que se están planteando ahorita alrededor del mundo. Hay una que se llama The Line, que quisiera que la vieran en Arabia Saudita. Bueno, no tengo, no tuve oportunidad de mostrarla aquí, pero lo importante es saber cómo estos planteamientos que abarcaban las ciudades completas, no eran de nuestra simpatía, menos los rascacielos o los edificios containers forrados totalmente de cristal, con todos los problemas que tienen en cuanto a su comportamiento térmico. Más bien nos inclinábamos a proyectos de este tipo, como el que hacíamos en la universidad, que llegaban a concreciones de prototipos inclusive, con un sistema constructivo bastante elaborado industrialmente, pero combinando con materiales de raigambre local. Esto nos lleva a entonces intentar hacer una síntesis muy rápida de los criterios de la arquitectura pre-sostenible en los años 70. Clima y arquitectura, con su respuesta del confort ambiental y el diseño climático eran fundamentales en cuanto a la tecnología. Buscábamos el desarrollo de las capacidades productivas locales, nacionales, en la identidad cultural, pues que lo que hiciéramos perteneciera a nuestra identidad, a nuestra razón de ser. Y en lo que es la energía, pues sí se procuraba el ahorro energético y las economías en la construcción y la operación para tratar de masificar respuestas, sobre todo en el ámbito de la vivienda popular. En el segundo capítulo, yo ya avanzo hacia el diseño ecológico y desarrollo tecnológico de la construcción. Entonces, cuando llego a Berkeley a hacer la maestría y el doctorado, llego en 1980, me sorprende muy favorablemente la inmensa actividad que despliegan los grupos y movimientos ecologistas, exigiendo a nivel global un planeta sano y libre de contaminación. Es decir, y además había una pronunciada caída de los precios de los combustibles fósiles que llevaban, y que sumado a las políticas conservadoras de Ronald Reagan, llevaron a desmontar normativas ambientales que incluso los movimientos ecologistas llegaban a pedir agua limpia y aire limpio, ni más ni menos. Sin embargo, la arquitectura lamentablemente asume la tendencia postmodernista con un estilo acartonado que obviaba las consideraciones medioambientales. Pero habían algunos pioneros y tercos personajes de la arquitectura que seguían insistiendo a pesar del postmodernismo de una arquitectura solar, la vivienda autónoma, como el profesor de Berkeley, sin bandering. Y el diseño ecológico fundamentalmente es la integración al lugar, como en el caso anterior, la preservación, respeto y armonía con la naturaleza, la reducción del uso de energía, materiales y toxicidad en los edificios, la promoción del sentido de comunidad, la salud y la bieza, pero sobre todo, colocar a la ecología en primer plano de las prioridades de diseño. Esto es lo que hace característica esta etapa del diseño en su camino hacia la sostenibilidad. De manera que entonces este desarrollo nos llevó a hacer trabajo para profundizar estos temas del diseño bioclimático que se concretaron en los años 90, luego de mi llegada, de mi regreso a Venezuela, en diseños de este tipo como este hotel en una región de Venezuela llamada Maturín. Estando en Berkeley también me interesé mucho en el tema de los desastres, la vivienda de emergencia, la vulnerabilidad. En particular el tema de los terremotos, como saben, Berkeley se trabaja mucho este tema y recuerdo las soluciones de vivienda de emergencia como estos domos super ingeniosos de espuma de polietinero para refugios temporales que se hacían prácticamente como ahorita las construcciones 3D, pero con espuma de goma. Pero resulta que la gente cortaba con serrucho estos domos y los utilizaba para reconstruir su vivienda, para hacer techos, porque no querían abandonar su vivienda. Entonces ahí no se da cuenta que las soluciones técnicas no necesariamente son las más idóneas, sino que son una mezcla, por supuesto, con los patrones culturales regionales de raigambre que tiene la gente en su sitio. Y por eso es que decimos los desastres no son naturales, los desastres son producto de la relación del hombre con la naturaleza. Cuando veamos la palabra desastre natural sabemos que hay un error o, peor aún, pudiera haber una manipulación. Eso me llevó a la universidad, ya de regreso siendo profesora, a plantear una investigación de mampostería estructural confinada con perfiles de acero donde hicimos ensayos de muros a escala natural basado en la premisa de Berkeley donde nos decían los terremotos no matan a la gente, los edificios sí. En los años 80, entonces, pasamos a que el diseño bioclimático también evolucionó sin una simulación por computadora. La planificación urbana ecológica empieza a tomar privilegio, característica. Ya se habla de desarrollo experimental de la construcción más allá de sistemas constructivos, es decir, cómo hacemos para que la tecnología pueda difundirse en la sociedad. Muy importante, la idea cultural pasa al sentido de la comunidad, de la salud y la belleza, la arquitectura como objeto cultural en un contexto social, y sobre todo colocar a la ecología en el primer plano de las prioridades de diseño. Y seguimos adelante hacia los años 90, en el que pasamos del diseño ecológico, entonces, finalmente, al diseño sostenible, ¿no? No es finalmente para la charla, sino para esta relación que estoy haciendo. A partir de mediados de los años 90, del siglo pasado, la arquitectura y el urbanismo acogen como paradigma del diseño y concepto de sostenibilidad publicado desde 1987 por la Comisión Brundtland. Desde ese entonces, la arquitectura y el urbanismo vuelven a... Perdón. El tema de la eficiencia energética, la minimización del uso de recursos, la promoción de valores comunitarios, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es cómo se asume que el diseño y desarrollo sostenible pone en primer lugar los derechos de las futuras generaciones y la disminución de la inmensa desigualdad entre ricos y pobres. Es decir, venimos de los años 70, a los 80, a los 90, diferenciando y viendo cómo los criterios van evolucionando hasta este punto, la futura generación, hasta este punto, la desigualdad entre ricos y pobres. Existen... Se puede simplificar los diversos y multitud de visiones de la sostenibilidad en tres. Esto lo tengo en un paper publicado. El enfoque ecológico, que es trabajar con la naturaleza. El enfoque sociocultural, que es un énfasis en el ser humano. Es decir, es cómo tratamos de entender las relaciones que existen en las comunidades a distintas escalas, desde la familia, el vecindario, hasta la unión de distintas manzanas en el vecindario. El enfoque ecológico, que es trabajar con la naturaleza, obviamente viene del diseño ecológico que vimos antes. Y el enfoque tecnológico, que es el de la ecoeficiencia e innovación tecnológica, que a veces pecamos, de exacerbarlo, de llevarlo a un extremo. Y eso ocurrió en la época del ecotec, en los años 90. Estos tres enfoques nunca se dan en su estado más puro. Siempre hay una mezcla de los tres, porque siempre diseñamos para algún ser humano. Hay que tener una concreción material tecnológica. Y normalmente esto lo insertamos en un medio ambiente. Ese medio ambiente lo consideramos también. Pero lo que quiero decir con esto es que hay quienes hacen énfasis en uno o en otro enfoque. Y aquí vemos, aquí tratamos de entender la edificación bioclimática y su inserción en el medio ambiente. Es decir, cómo la edificación bioclimática entiende cuál es el mecanismo de captación, no solo de la energía solar, que es el tema de este instituto, sino también de cómo la carga térmica que nos genera incomodidad dentro de las edificaciones. Pero es fundamental también el manejo del agua, el manejo de las energías renovables, como vemos en los paneles. Este es un esquema interesante en el sentido de que trata de sintetizar el reciclaje de aguas de lluvia, el reciclaje de residuos sólidos, etcétera, etcétera. En sí, este esquema vale la pena detenerse en alguna ocasión a mirarlo con cuidado. Eso lo sinteticé yo en esta propuesta de un concurso que gané hace algunos años para el edificio sede de una petrolera en Venezuela, que la llevamos adelante con estos criterios enunciados en el esquema anterior. Ahora, los desarrollos urbanísticos habitacionales tienen también esos criterios que son relevantes en función de las agrupaciones de edificios y de las personas. Primero, que la ubicación sea no vulnerable, que sea sostenible, sobre todo en los perímetros urbanos, que tenga acceso a servicios, que el equipamiento urbano esté completo, que la vialidad vehicular se reduzca al mínimo, que sea prioridad para peatones y bicicletas y que el urbanismo sea verde y bioclimático. En este esquema vemos de manera muy sencilla como la vialidad vehicular está reducida al mínimo y se promueve la movilidad a través de caminatas y de bicicletas. Por ejemplo, vemos acá como en estos conjuntos, estos pequeños conjuntos, uno no necesita tomar el carro para ir a cualquier lado, sino que en estos muy cerca, en caminatas de menos de 15 minutos, están todos los servicios necesarios para la comunidad. Y eso también podemos simularlo en sistemas como Ecotec, que nos permite ver, por ejemplo, en este caso, como movimiento del viento, y nos permite también ver incluso las cargas térmicas que caen sobre un conjunto urbano. Todos estos principios los he aplicado en proyectos de turismo sostenible, incluso de caballerizas, en este caso en el estado de Yarakuy, y sobre todo en el concurso de la subseca de Guayana que se comenzó a construir y que lamentablemente se detuvo por la crisis económica del país. Pero aquí también se sintetizan y vemos una malla vegetal, aerogeneradores verticales, la integración del edificio a la ciudad, los criterios de diseño bioclimático incorporados, etcétera, etcétera. Así que, desde los años 70 hasta los años 2000, ¿qué logramos? En los 70, la arquitectura bioclimática, la pertenencia al lugar, los valores locales, el diseño ecológico, colocando la ecología como primera prioridad en el diseño, el diseño y desarrollo sostenible, hablamos del dos derechos de las generaciones futuras en un primer plano y disminuir la inmensa desigualdad entre ricos y pobres. Pero ahora yo me pregunto hasta qué punto se logró esto último, hacia dónde vamos de aquí en adelante. Bueno, entramos en las estrategias posibles para diseñar en esta época así llamada el antropoceno. Después de 30 años de la aparición del concepto de desarrollo sostenible, el planeta está en camino de una tragedia ecológica de grandes proporciones que apenas estamos a tiempo de evitar. En este capítulo y en esta parte de la charla expongo qué significa diseñar en el antropoceno y qué caminos deberán emprender la profesión y la academia frente al cambio climático y el calentamiento global. Es nuestro nuevo contexto del diseño, la planificación y la toma de decisiones. De esto no nos queda la menor duda, de hace unos años en adelante, este es el contexto que debemos asumir y respetar y tomar medidas para actuar. La crisis ecológica, como sabemos, representa el peligro más grave para la vida en el planeta tal como la conocemos. Aunque todavía estamos a tiempo de impedirla, una catástrofe ecológica es una posibilidad real. Existen propuestas de declarar al planeta en emergencia climática, una especie de plan Marshall para el planeta. Estas son propuestas que la están moviendo los activistas ecológicos a nivel mundial. Bueno, la pandemia de la COVID-19 es sin duda la prioridad global inmediata, pero la crisis ecológica permanecerá por mucho más tiempo y tendrá impacto mucho mayor. Tenemos unos escenarios de aumento de la temperatura global estimados por el International Panel of Climate Change que nos dice que debemos evitar a toda costa que el planeta, la temperatura global del planeta suba de 1,5 grados y en el peor de los casos tratar de mantenerla por debajo de 2 grados centígrados. Pues vemos cuál es la tendencia. Entre 2030 y 2055 se puede llegar a 1,5 grados. Sin embargo, estamos en este punto en este momento, uno y pico grados. Hay quien dice 1,2, 1,3. Bueno, tenemos este rango de meta, pero lo que tenemos que hacer es una reducción más rápida del dióxido de carbono que nos llevaría a quedarnos dentro de este rango que está aquí, dentro de este rango gris que está aquí. De no hacerlo así, de seguir como vamos, business as usual, pues, para 2100 se prevé que la temperatura global del planeta puede alcanzar 3 a 4 grados centígrados. Un aumento de 1,5 grados hay que impedirlo a toda costa antes de 2030. Un aumento de 2 grados es un escenario inminente y uno de 4 grados o más es un escenario catastrófico y probable cuyas consecuencias las hemos escuchado mucho en los medios. Derretimiento de los polos, subida del nivel del mar, sequías, tormentas, súper tormentas e inundaciones, disminución en la producción de alimentos, migración, refugiados climáticos, pérdida de biodiversidad y mucho más. Sin embargo, hay una responsabilidad por el colapso climático. Normalmente se habla del hombre, de la humanidad como responsable cuando vemos que el norte global alcanza 92% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 10 países solamente producen el 75% de las emisiones. Frente a esto, debemos plantearnos algunas estrategias de diseño frente al cambio climático. La primera es la adaptación. Yo la llamo la prudencia de ser pesimista. Aprender a convivir con el cambio climático más que intentar prevenirlo. La mitigación, que es la necesidad de mantener la esperanza, prevenir el cambio climático, actuar en ese sentido, actuar para que no, al menos limitar el calentamiento global. Y la tercera es la más difícil, que es la de cambios profundos en el sistema para podernos mover entre el pesimismo y la esperanza, que es la de recuperar espacios para la naturaleza y modo de vida alternativo. Ya veremos esto en más detalle más adelante. La ciudad es el gran protagonista de estrategias frente al cambio climático, es la principal causa de problemas y fuente de oportunidades. Más del 55% de la población del mundo vive en ciudades y se espera que casi el 70% en 2030. Veo que México tiene una, por encima de 60% de la población en ciudades. Caracas, Venezuela tiene por encima del 90%. En las ciudades se genera el 70% de las emisiones de gases infectados de verdadero y se sufren los problemas, pero también es donde están las mejores oportunidades de acción, porque lo que se halla en las ciudades va a tener una gran repercusión. Es importante también que muchas ciudades están ubicadas en zonas corteras y eso las hace más vulnerables. La adaptación, que es la primera estrategia de la prudencia de ser pesimista, es prepararse para lo inevitable porque van a seguir ocurriendo estos desastres. Manejar lo que seamos incapaces de prevenir. Es muy importante entonces rehabilitar, reciclar y adecuarlo construido. El edificio más verde es el que ya está construido. Lo más destructivo que hay es demoler un edificio. Por eso yo propongo en el libro y en general renovar los edificios existentes en una tarea y reconstruir la infraestructura de las ciudades más que hacer construcciones nuevas. Y es curioso que en las escuelas de arquitectura fundamentalmente lo que se enseña es hacer construcciones nuevas cuando el stock construido es imposible de que construyamos algo nuevo en los próximos 50 años que lo equipare. La buena noticia, sin embargo, es que localmente muchas veces se sabe lo que hay que hacer. En el caso de Cumanada, en el estado de Sucre, una ciudad costera al noreste de Venezuela que tiene un río que llega al mar, que tiene varios canales, allí se propuso para efectos de la subida del nivel del mar un plan muy interesante. Fíjense lo que los escenarios que según esta fuente que les voy a dar más adelante pueden ocurrir con las ciudades en el mundo. Cumanada, con 2 grados centígrados de aumento de la temperatura, empieza a convertirse a lo que puede ser con 4 grados centígrados que es prácticamente un archipiélago, una subida del nivel del mar. Se ideó un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para que a través de los canales y ríos existentes se pudiera aprovechar para mitigar este efecto y adaptarse a la subida del nivel del mar y a las tormentas, sobre todo, y se aprovecha para renovar la ciudad como destino de turismo sostenible en el Caribe. Rehabilitar las zonas de barrios pobres es fundamental. En Venezuela hay más de 300 planes engavetados que no han salido más a la luz, no se quieren implementar y esto es fundamental en nuestras ciudades. Quizás lo más importante, en Venezuela el 50% de la población vive en barrios espontáneos. Y la rehabilitación urbanística, por ejemplo, de las organizaciones populares, que son las organizaciones realizadas por los institutos de vivienda en los años 70, 80, 90, perdón, que es muy interesante rehabilitarla. algunas tienen unos problemas sísmicos importantes. Nosotros hemos propuesto contrafuertes laterales para evitar el movimiento sísmico en el sentido longitudinal y esos contrafuertes son habitables y incorporar energías renovables. Ya esto lo han hecho los franceses que ganaron el premio Pritzker de arquitectura, que es como el Nobel de arquitectura en 2020. Se lo dieron a una oficina de arquitectura que se especializa en rehabilitación, no edificios nuevos. Pero esto es un avance muy importante. El aumento del nivel del mar es una situación inevitable. Si no se toman las medidas para evitar, aquí vemos el aumento en la península de Yucatán con 2 grados o 4 grados centígrados de aumento del nivel del mar, las zonas de riesgo que quedarían bajo el nivel del mar, especialmente la zona de Tabasco donde está la refinería 2, 2 pozos, 2 algo, recuerdo. Ya ustedes me lo dirán después en el periodo de preguntas. Pero fíjense qué curiosa toda la situación del Golfo de México, incluyendo a Cuba, ¿no? De la situación actual a cómo puede llegar a estar con esa subida del nivel del mar. Por eso digo que hay que prepararse para estos escenarios. La mitigación es revertir la acumulación de gases de efecto invernadero, reducir las emisiones limitando la demanda, impulsar la deficiencia energética y sustituir combustibles fósiles por energías renovables hasta en un 80% para el año 2050. Es decir, bajar las emisiones de los edificios existentes, que es la gran oportunidad de renovación que tenemos. Bajar en un 30% el uso de la energía en el transporte, concentrarse en el transporte público y no en el auto individual y lograr esta meta de 80-85% de suministro de energía renovable. Pero seguimos con la irracionalidad energética. Caemos en la trampa del aire acondicionado. Cuanto más calor hace, más se utiliza el aire acondicionado y cuanto más se utiliza el aire acondicionado, más calor se genera. Este es un debate urbano que divide a la Ciudad de México según New York Times. Lo vemos en el Paseo Reforma, la mansión y el rascacielos. Bueno, la mansión es esta pequeñita que venga aquí abajo. Bueno, la contribución de las energías renovables tiene varias escalas. Escala de edificios y conjuntos, escala urbana, escala regional, de gran escala. Los estacionamientos solares son un ejemplo. El transporte solar en África, yo lo llamo transporte solar en África y Turquía, techos solares verdes, edificios de energía cero. La contribución del vecindario para los edificios de energía cero, por ejemplo, estacionamientos techados alrededor para dotar de energía a las propuestas que se tengan. La energía solar fotovoltaica residencial, la que esté integrada a la red o la que está fuera de la red, por ejemplo, la energía solar comunitaria a escala de edificios y vecindarios. Tanto en Berlín como en Nueva York se está utilizando la energía solar en miles de techos que dan energía no solo a los edificios, sino también a manera de distritos solares. Esto es un concepto interesante que son sistemas integrados a la red pública. En Caracas, dos profesores geógrafos de la Universidad Central hicieron este estudio donde se ven los distritos con baja viabilidad y hasta los distritos en rojo que son con alta viabilidad. A nivel regional, energía solar fotovoltaica flotante, en Venezuela se han hecho estudios para integrar la energía solar en las represas. Lo bueno de las represas con generación hidroeléctrica es que se pueden conectar entonces directamente a la red sin mucho más gasto. Y este caso de Singapur, Australia, que ustedes quizás lo conozcan, que es el arreglo de 10 gigavatios que permite dotar a Singapur de 20% de la electricidad necesaria para ese país, para esa ciudad. La estrategia más complicada que es la que quiero dedicarle a lo que resta de la conferencia es la de promover cambios profundos en los sistemas actuales de producción tecnoindustrial y consumo exacerbado. Esos cambios deberían orientarse hacia modelos de desarrollo alternativos enfocados en el bienestar humano y la estabilidad ecológica. Fíjense que dos conceptos tan fundamentales, el bienestar humano y la estabilidad ecológica. Hay tres principios fundamentales que podemos pensar. Nunca extraer más de lo que los ecosistemas pueden regenerar. Nunca desperdiciar o contaminar más de lo que los ecosistemas pueden absorber con seguridad. Y siempre actuar con espíritu de reprosidad con el medio ambiente y de regeneración de los recursos que hemos agotado. Pero hay unos obstáculos. El principal obstáculo que tenemos es la ideología del crecimiento económico indefinido. Primero que hay unas desigualdades tremendas en las emisiones. El 10% más rico genera el 50% de las emisiones y lo contrario pasa con el 50% más pobre. En un futuro dice Bill Gates vamos a necesitar generar 2,5 veces más electricidad que ahora. Si partimos de esa premisa no hay cantidad de energías renovables no hay en el mundo que pueda llenar esa demanda. Eso es importante. Más que generar 2,5 veces la electricidad vamos a ver cómo hacemos para no tener necesidad de tanta electricidad por el consumo exacerbado y la producción desmedida. También nos dice Irina que es el International Renewal Energy Agency que para 2050 aumentar el 75% la demanda energética del sector construcción. ¿Por qué asumir esa premisa? Esto no es así. Con la eficiencia energética y con los cambios de patrones de producción y consumo esto puede variarse. Y entre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU el número 8 nos dice que se llama trabajo decente y crecimiento económico nos habla de un disparate que los países menos adelantados deben crecer 7% el Producto Interno Bruto para poder llegar a un nivel de bienestar. Bueno, si todos los países menos adelantados son el 90% del 80% de la planeta se ponen a crecer 7% a no pues nos quedamos sin planeta. Se vean 4 4 planetas que necesitaríamos no sé si es 10, 20 ese número habría que calcularlo pero hay que ser crítico con los objetivos no solo con los objetivos de desarrollo sostenible sino con muchas de las de las de las directrices que estamos recibiendo de los organismos internacionales. Bueno, ¿cómo podemos contribuir? ¿combatir la desigualdad y la pobreza? Bueno, ahí tenemos mucho campo de acción con los barrios populares y con la reconstrucción de las ciudades. Cambios en el modelo económico predominante es un poquito más complicado pero podemos saber que podemos contribuir también no pensar que el crecimiento económico es una panacea y endiosar el crecimiento económico. Diseño y tecnología para la regeneración de nuevo tampoco como panacea pero sí tenemos que usarlo pero para regenerar intensificar las políticas ambientales y abordar con urgencia los problemas ambientales más graves para la continuación de la conferencia me voy a concentrar solo en el punto 3 y los otros puntos los podemos dejar para la discusión o para otro momento. Diseño y tecnología para la regeneración y nuevo panacea. Estamos hablando del diseño regenerativo estamos hablando de un diseño que vaya más allá de lo sostenible de sostener lo que existe sino que lo regenere. salirnos del círculo tecnología de efectos reparación tecnología este fue mi profesor Rittel un querido allá en Berkeley él decía que nosotros tenemos problemas que resolvemos con tecnología esto produce los efectos deseados creemos que resolvemos el problema pero tenemos efectos colaterales aparecen bueno ni más ni menos que los gases de efecto invernadero intentamos repararlo con tecnología y volvemos a tener unos efectos no deseados que nos meten en este círculo vicioso en lo que se refiere a la tecnología como panacea hay que tener mucho cuidado con los planes de gran escala que se proponen o ingeniería utópica como se llama y los megaproyectos les voy a dar dos ejemplos de esto antes este gráfico a mí me gusta mucho como ilustra el tema del diseño generativo la práctica convencional lo que busca es cumplir con la normativa aquí estamos en el ámbito general degenerativo en el verde estamos en el ámbito regenerativo la arquitectura verde busca mejorar la arquitectura de diseño sostenible sostener es decir mientras más hacia el extremo verde estamos menor consumo de energía menor consumo de insumos ¿no? y mayor aporte a la regeneración eso es lo que quiere decir fundamentalmente este gráfico la rehabilitación urbanística con corredores verdes se ha planteado en Caracas estos son corredores de quebradas que vienen de la cordillera de la costa del cerro del Ávila que está enfrente y esto se ha planteado en la universidad como forma de recuperar y regenerar esos sitios que han sido perdidos para la ciudad y que están invadidos casi todos recuperarlos con espacios o espacios verdes esto es una manera un ejemplo de regeneración en la ciudad por otra parte la geoingeniería o intervención climática es otro disparate esto es buscar por ejemplo la eliminación no sé si han oído hablar de la geoingeniería pero son planteamientos globales que buscan intervenir el planeta a nivel de océanos a nivel de atmósfera a nivel de suelos globalmente por ejemplo para eliminar el seo de la atmósfera proponen mecanismos de captura y amelicinamiento de carbón que se ha demostrado que generan más problemas ambientales que los que resuelven y este otro caso que es el limitar la llegada de la luz solar al planeta con aerosoles enviados a la atmósfera espejos y otras fantasías en el espacio en cuanto a megaproyectos están los grandes aeropuertos como un ejemplo tengo muchos en la ruta de la seda de China etcétera pero el nuevo aeropuerto internacional de México es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención porque es de una de Foster & Partners que es una empresa de arquitectura muy admirada y reconocida a nivel internacional un aeropuerto que pretendía 68 millones de pasajeros hasta 125 millones en 2065 con 743 mil metros de construcción certificación LEED Platinum y fue interrumpido por su gigantesco impacto ambiental hay muchas otras maneras de viajar que no las voy a mostrar aquí en esto pero hay redes de aeropuertos pequeños sistemas nuevos que se han inventado que se están implementando en varios lugares pero más interesante que esto es ver lo que propone lo que propuso este arquitecto ya déjame que se me escapa su nombre Alberto Calach mexicano ¿no? o sea este es el planteamiento inicial del lago de Texcoco ¿no? con todo y esto es lo que él propone pero fíjense que interesante él tiene 30 años trabajando en este tema este arquitecto Alberto Calach y se llama ay perdonen que aquí se me en este letrero dice diseño regenerativo en este título México ciudad lacustre se llama su trabajo eso es lo que él proponía vamos a hacer el aeropuerto pero el aeropuerto puede ser una isla puede ser una isla aquí abajo y de paso recuperamos los siete lagos de la ciudad y de paso hacemos corredores verdes hacia la ciudad vean todo esto esto es un ejemplo extraordinario de diseño regenerativo fíjense ustedes lo que él plantea aquí aquí está el aeropuerto porque tenemos que tomar todo el lago Texcoco completo y el nabor carrillo para este fin cuando podemos hacer canales que entren a la ciudad además esto lo podemos hacer por etapa vamos recuperando estos lagos vamos construyendo vamos haciendo las conexiones con la ciudad etcétera etcétera me gustaría finalizar con estas preguntas ¿cómo se transformará el ejercicio profesional en el antropoceno? ¿qué problemas entenderá el mundo académico? ¿cuál puede ser nuestra contribución para evitar la tragedia ecológica? bueno no se trata de resolver el desastre ecológico con la profesión sino se trata más bien de que la profesión responda a la urgencia ambiental muchísimas gracias muchísimas gracias a ti una plática muy interesante muy provocadora entonces espero ver qué dinámica tenemos Julia bueno pues yo te quiero felicitar Domingo por tu plática que ha sido muy interesante y te quiero hacer la siguiente pregunta he estado hablando con mis alumnos de la posibilidad de hacer un como una especie de levantamiento imagínate una página de ciencia ciudadana donde la gente cuente lo que está haciendo bueno es parte del curso o sea esto no sería muy formal pero te pregunto si has hecho algo de ese estilo la idea de esta página sería preguntarle a la gente qué es lo que ha hecho en sus casas evidentemente habría que preguntar por zonas porque depende completamente del clima y tal vez asesorar porque hay ciertas cosas que se pueden hacer localmente y que si tienes la información tú mismo las puedes asumir entonces mi pregunta concreta es si se tiene un levantamiento de cuál es la situación de las construcciones en tu país y si hay algún mecanismo para asesorar al ciudadano para que haga de su casa una casa bioclimática o una casa que sea sostenible o una casa que se regenere para el futuro que nos espera y muchas gracias por tu plática claro a ver si entiendo la pregunta se quiere cuáles serían los mecanismos para que la gente pueda participar en este proceso de ir convirtiendo las ciudades en más sostenibles exacto cómo hacer para que esto venga de la propia gente esa es justo mi pregunta bueno esa es una tarea fundamental porque y eso es activismo eso es activismo ecológico eso es activismo ciudadano aquí en Caracas se está dando un ejemplo muy interesante que es un grupo que se llama lata de agua aquí se llama lata de agua cuando cae un chaparrón muy fuerte entonces lo llaman es una lata de agua por alguna razón lo llaman así ese grupo ha propuesto la recuperación del agua de lluvia a nivel comunal para guardarla en tanques y cómo es todo el mecanismo de depuración del agua de lluvia para que llegue a las personas y la puedan utilizar al menos durante la temporada de lluvia y almacenar en la medida en que se pueda para para la para la la perioda el periodo seco aquí en Venezuela en general como saben no tenemos estaciones invierno verano otoño primavera sino que aquí hay prácticamente una temporada seca que se le llama verano y una temporada húmeda lluviosa que se llama invierno bueno esa temporada es la que se la que se aprovecha pero la la el activismo que yo vería en este en este momento por al menos para las zonas pobres más importante es ver cómo se puede lograr mejorar las condiciones fundamentales de vida de la gente en lo que se refiere a su participación en el ámbito urbano en el ámbito de lo que ellos comparten como servicios y equipamiento es decir cómo mejorar rehabilitar los barrios pobres urbanos esa es una fórmula ahora a nivel de la clase media y los y los edificios y los conjuntos yo creo siempre que se debe tratar de hacer de hacer trabajo que sea más a nivel de conjunto que a nivel individual es decir se van a lograr mejores resultados mucho mejores resultados este lo entonces qué es lo que se convierte en lo complicado lo complicado es cómo poner a la gente de acuerdo y eso requiere un trabajo grande un trabajo grande claro conocemos todas las cosas que podemos hacer a nivel individual de clasificación de basura de ahorro de agua pero por ejemplo si en el caso de la clasificación de basura yo la clasifico en tres o cuatro envases y después de esos tres o cuatro envases el recolector que viene de la basura el recolector de basura público aquí lo llamamos a ser urbano lo mete todo en un solo paquete y no hay clasificación no se lleva a ninguna parte pues no ganamos no ganamos nada nada con eso nosotros lo que estamos tratando de hacer acá un grupo es y esto tiene mucho que ver con el instituto de energías renovables quizás es como como podemos hacer en las zonas donde hay deficiencia de servicio donde no hay servicio hacer que la gente pueda alcanzar la energía solar que la gente pueda instalar energía solar ok y eso es tan fundamental como por ejemplo tener como cargar un celular como darle carga a un celular como poder escuchar la radio y así va subiendo de niveles como poder incorporar un televisor como poder tener un ventilador sigue subiendo de nivel bueno yo tengo un negocito donde vendo comida necesito una nevera para mantener la cadena de frío y así sucesivamente van apareciendo niveles de intervención en eso estamos trabajando nosotros en este momento y lo llamamos sistemas masivos y asequibles de energía solar yo creo que ese es un trabajo precioso que se puede hacer y hay hay un campo gigantesco o sea nosotros nosotros detectamos o sea el nivel de deficiencia del sector eléctrico en Venezuela se ha se ha deteriorado el nivel el nivel del servicio eléctrico en Venezuela se ha deteriorado tremendamente en los últimos 15 años y eso hace que la energía solar sea cada día más más necesaria primero porque antes aquí se regalaba la energía se regalaba la gasolina y la energía se regalaban ahora no la gente puede tener una planta de generación eléctrica con gasolina a gas natural o a diésel gasoil pero ya esos combustibles no son gratis mientras que la luz del sol es gratis todo el tiempo y la energía solar requiere un mínimo mantenimiento esos son los caminos así que yo intentando responder tu pregunta Julia muchas gracias gracias Manuel muchas gracias Domingo por tu muy interesante plática y provocadora yo tendría dos preguntas para ti una sería mencionaste un par de veces la arquitectura con visión de futuro y realmente siendo yo que trabajo en planeación prospectiva entonces no veo muy bien cuáles son los hilos que tú dirías que es una la diferencia entre una arquitectura sin visión de futuro y con visión de futuro y la otra es relacionada con qué es la cómo mides o cómo sabes la arquitectura es sustentable te das el ejemplo de calache del aeropuerto más chiquito y con mucha agua entonces algunas veces puede ser más dañino al medio ambiente por metro cuadrado o por persona o por inversión algo chiquito que tiene que no contempla realmente bien en el alrededor y si le pones agua pues mucha gente dice ay qué bonito tiene agua está verde entonces es sustentable pero puede no serlo ¿no? porque estás inundando cosas porque de dónde sacas el agua etcétera ¿no? sería en concreto este si mides la sustentabilidad de una obra sea una ciudad un edificio en términos más más concretos en indicadores gracias bueno en relación a la primera pregunta la arquitectura con visión de futuro y cómo sería una arquitectura sin visión de futuro bueno arquitectura urbanismo etcétera sin visión de futuro es una arquitectura en primer lugar que cede de manera muy directa y sin y sin mucha reflexión a las presiones ya sean políticas electorales o comerciales de los promotores es decir una de las primeras cosas que tiene que tener una arquitectura con visión de futuro es una actitud de parte de los profesionales crítica a los planteamientos que traen los promotores que muchas veces son ambiciosos en lo que se refiere al alcance que va más allá de lo que debería hacerse por el punto de vista de la sostenibilidad del medio ambiente y de la calidad de vida en las ciudades una arquitectura sin visión de futuro es una arquitectura que sigue empeñada en hacer rascacielos cubiertos de cristal es una arquitectura que quedó en el pasado es una arquitectura que promueve unas cargas térmicas tremendas durante el verano y promueve un frío intenso durante el invierno y que exige equipos impresionantes de acondicionamiento ambiental y además de eso con consumo energético exacerbado una arquitectura o un urbanismo sin visión del futuro es aquel urbanismo que aparece por ejemplo con unas retículas típicas porque los servicios se economizan los servicios entonces eso bueno tengo ejemplos de esos urbanismos en fotos ejemplos de México ejemplos de Argentina ejemplos de Colombia porque pareciera que el patrón con que nos cortaron a todos en Latinoamérica era el de hacer unos urbanismos eficientes pero que no consideraran los aspectos de cómo se relacionan las familias cómo se relacionan el vecindario cómo son las estructuras de contacto las estructuras de convivencia de las personas bueno y así como esto hay muchísimos muchísimos ejemplos y para mí una arquitectura con visión del futuro hablé de las de sin visión del futuro que podemos seguir hablando de eso sería una arquitectura que tome en cuenta una arquitectura y un urbanismo que tome en cuenta estos factores de cambio climático y calentamiento global que tenemos enfrente que los tenemos encima una arquitectura por ejemplo una enseñanza de la arquitectura con visión del futuro sería una enseñanza que se empeñara en hacer entender en a ver en enseñar a los estudiantes a reconstruir a rehabilitar la estructura la infraestructura urbana y las edificaciones como dije muy rápido en mi conferencia en las escuelas de arquitectura se enseña principalmente a hacer edificaciones nuevas se hace mucho énfasis también en edificaciones tipo museos también hay mucha construcción nueva de bienes de interés social etcétera pero este ámbito de la rehabilitación de la renovación no está tomado en cuenta una arquitectura en muchas ocasiones una arquitectura con visión del futuro es la que procura por ejemplo darle más al medio ambiente de lo que toma de él es decir y aquí viene el término de las mediciones bueno cuánto de lo que me decías cuáles son los indicadores yo por ejemplo puedo hacer un edificio y puedo comparar puedo comparar claramente cuál es el consumo energético de este edificio con respecto a edificios convencionales que ya han sido construidos para las certificaciones de edificios verdes se considera que el edificio debe consumir entre un 20 y un 30% menos que los edificios con los que se comparan sin embargo hay autores que dicen que hay que ir mucho más allá que el edificio debe producir más energía de la que toma de la red ahí intervienen las energías renovables para producir más energía pero eso no lo se puede hacer muchas veces en un edificio aislado eso hay que hacerlo en conjunto en una de las diapositivas que mostré muy rápidamente se veía unos estacionamientos para vehículos pues en el proyecto que hicimos para Ciudad Guayana que comenté que se había interrumpido se nos ocurrió la idea de tomar cuatro grandes playas de estacionamiento de la Corporación Venezolana de Guayana que es un organismo público y en alianza con la alcaldía proponer entre los cuatro las cuatro playas llegaban a un poco más de una hectárea es decir unos 12.000 metros cuadrados que podíamos cubrir los techar los estacionamientos con paneles solares esas 12.000 esos 12.000 metros cuadrados bueno podría sacar una cuenta pero son probablemente sean unos 10 megavatios de electricidad no sé que se pueden generar a partir de unos 10-12.000 metros cuadrados también propusimos en un parque cerca colocar molinos de viento que cada molino de viento también genera una cantidad importante de electricidad es decir como en la planificación podemos tomar estas iniciativas con visión de futuro y podemos además tener unos indicadores que nos digan este edificio no solo está consumiendo menos porque es eficiente energéticamente sino que además aporta energía al conjunto de edificaciones públicas que están alrededor eso también puede hacerse con el agua que es sumamente importante de hecho las no sé si ustedes están familiarizados con las certificaciones verdes como LID LID quiere decir leadership y environmental tal tal allí hay una serie de indicadores de sostenibilidad los indicadores de sostenibilidad han sido trabajados bastante en la literatura hay divergencias entre los autores pero básicamente lo que se está buscando con ello es poder medir poder decir bueno yo me propuse esta meta la estoy cumpliendo es verdad que este edificio está cumpliendo lo que se propuso en ese sentido hay este el el sistema de certificación más exigente se llama Living Building Challenge ellos no dan certificación a menos que haya ya pasado un año del edificio con el edificio en funcionamiento y allí se hacen las mediciones en vivo se hacen las mediciones con el edificio funcionando mientras que las demás certificaciones que no les estoy quitando valor por favor simplemente estoy diciendo cuáles son los criterios que se utilizan este la van la van evaluando desde el proyecto que a mí me parece muy importante porque eso estimula la actividad en equipo de los profesionales para llegar a estos fines no sé Manuel si con esto contesto las preguntas que me has hecho sí en términos generales era que dieras un poco más profunda tu opinión y aprovecho para hacer un comercial en el instituto de energías renovables si estamos haciendo proyectos de innovación social y por ejemplo tenemos ahora uno muy bonito para comunidades periurbanas que es sobre el empoderamiento mediante energías renovables entonces es el empoderamiento de la población entonces ese es de gran interés y también otro sobre cómo puedes hacer que pueblos sean más de acuerdo con el desarrollo sustentable a través del uso de energías renovables y eficiencia energética entonces eso podría ser algo de interés gracias gracias por por tu presentación muy interesante mariano además me hizo el favor de pasarme tu libro que le he estado dando un vistazo y está muy interesante yo quería hacerte un quería saber un poco tu opinión sabes que hay esta gran discusión entre el crecimiento de las ciudades con edificios verticales o el crecimiento de una forma horizontal y para eso pues dar todos los recursos para una ciudad que crezca de forma horizontal muchas veces mucho más caro y tú estás como un poco en contra de estos edificios verticales entonces siempre es una discusión y a veces se piensa que con los edificios verticales se puede dejar más espacios verdes entonces un poquito tu opinión y la otra es sobre la renovación a veces me preocupa que si el edificio de origen fue perfectamente mal hecho que está orientado este o este con ventanas tremendamente grandes tratar de renovar eso y hacerlo funcional a veces resultaría mucho más caro porque si tiene ventanas que le está pegando el sol todo el día y hacerlo confortable sin aire acondicionado resulta muy complicado entonces cuál sería tu opinión un poco en esta parte que nos dices hay que irnos más para la renovación y un poco hacia dónde es el crecimiento hacia vertical o horizontal gracias esta primera pregunta sobre el crecimiento me ayuda a aclarar lo que quise decir gracias por hacerla porque yo lo que quiero decir es que nosotros debemos propiciar la densidad el aumento de densidad de la ciudad con esto no quiero decir el hacinamiento porque se tiende a confundir cómo vas a decir tú que vas a aumentar la densidad de las ciudades cuando estamos con la situación del COVID que más bien tenemos que alejarnos y esto y lo otro pero es que eso es más bien producto del hacinamiento yo no estoy contra 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 la densidad yo lo que estoy ni tampoco estoy contra los rascacielos per se lo que estoy es contra la irracionalidad de los rascacielos y la irracionalidad de cualquier construcción como esa por ejemplo que habría que renovar y está mal orientada que me acabas de decir este a ver en este momento hay una discusión muy interesante sobre los rascacielos tipo aguja que se han construido en en Nueva York que han modificado el perfil urbano y son unos edificios con una competencia absurda por llegar a ver cuál es el más alto es una cuestión de estatus es una cuestión de ver quién tiene más poder al final el rascacielos es una expresión de poder yo como empresa como corporación soy capaz de construir un edificio de 180 metros de alto en tal material y soy capaz de construirlo entonces de 300 o soy capaz de como el Empire State o soy capaz de construirlo de 400 y así voy y se forma una competencia que al final qué sentido tiene más allá de demostrar poder de hecho la construcción de rascacielos inmensamente altos ha generado una reacción tremenda por parte de los multimillonarios que los han comprado que han comprado los apartamentos allí hay uno en particular bueno yo tengo todo eso también en otra presentación hay uno en particular que que el penthouse lo compró un jequeado que costó 88 millones de dólares y los apartamentos intermedios 15 millones 20 millones y es un edificio que a pesar de que se toma en consideración el tema del movimiento pendular por el viento pues quizás la construcción de las instalaciones mecánicas y sanitarias no resultó ser la más eficiente y entonces hay roturas de tuberías derrames entonces el mantenimiento mensual del edificio llega a millones de dólares que lo tienen que compartir entre los propietarios hay muchas hay muchas cosas alrededor del tema del crecimiento vertical pero yo no estoy en contra de la densidad al contrario yo estaría en contra del desparramiento de la ciudad lo que llaman el urban sprawl lo que se llama la dispersión urbana porque eso si es estirar los recursos estirarlos los servicios y se van agotando bueno a veces a la gente no le queda más remedio que construir en las afueras de la ciudad como se ve en ciudades como Buenos Aires y México que yo creo que hay que recorrer cientos de kilómetros para cruzar completamente México no sé cuántos pero es gigantesco ¿no? sí bueno y en cuanto a la renovación claro hay ocasiones en que los edificios mal construidos de entrada bueno no queda más remedio que que tumbarlos pero es yo siempre digo que es como el médico cuando deja como última opción operar la última opción para un médico ético con ética profesional es operar dice que curioso no pasa así nosotros somos seis hermanos y los seis nacimos de parto natural de la generación de mis hijos quizás el 10% nacieron de parto natural casi todo es cesárea te dan mil razones pero ahí hay cosas que mirar ¿no? este pero volviendo volviendo al tema de los edificios bueno un edificio con ventanas grandes mal orientado hacia una se le puede generar por ejemplo sistemas de protección solar si hay el espacio se le puede generar una fachada verde se le puede sembrar vegetación alrededor es decir hay maneras de resolverlo pero yo entiendo lo que tú quieres decir que hay edificios que son irrecuperables un edificio irrecuperable para eso hay diagnóstico para mí la condición más grave y más determina la no recuperabilidad de un edificio es el problema de la estabilidad y seguridad estructural y si se presta a si se puede prestar a producir siniestros graves como incendios que pongan en peligro la vida de la gente la parte sísmica la parte de incendios eso eso sí es verdad que y sin embargo hay edificios que se refuerzan estructuralmente ¿no? sin embargo gracias Jorge yo tengo una pregunta parece ser que mucho de lo que es correcto hacer siempre va a tener el problema del dinero siempre va a ser más costoso comer bien siempre va a ser más costoso construir bien ¿alguna alguna sugerencia de cómo salir de este problema? o sea alguna argumentación que uno pueda hacer algún costo que uno le pueda poner aquello que no es no se ve como funcional pero que es necesario nosotros tenemos problemas recurrentemente en las construcciones que hace cualquier entidad de la UNAM en que los diseños están muy bonitos están muy bien pensados de hecho Jorge es uno de los que está en el grupo de energía en edificaciones pero hay un departamento central de obras que no nos cambia y siempre la razón es pesos y centavos entonces alguna estrategia para que realmente eso no siga pasando o siempre va a ser el factor económico prioritario y todo lo demás la arquitectura para el futuro como como un elitismo que no podemos costear cuál es tu opinión bueno construir mal construir mal es más costoso tú dices que el argumento que pudiera construir bien es más costoso no yo digo al revés construir mal es más costoso construir mal genera problemas de mantenimiento a futuro y no lo tomas en cuenta porque lo que el administrador ve en ese momento el burócrata es bueno mira esto me está costando tanto tengo este presupuesto vamos a reducir entonces te cambia la especificación de las ventanas te las hace más ligera cambia la especificación de los acabados y los hace menos impermeables bueno y de ahí se derivan una cantidad de problemas entonces construir mal construir con malas especificaciones termina siendo más costoso a la larga eso yo no tengo la menor duda en mi experiencia ahora tendrías que darme un ejemplo particular de qué fue lo que ellos echaron para atrás yo en ese en ese en ese hotel que mostré en Maturín este que tenía una serie de elementos de protección solar de tejas de pérgolas etcétera pues llegó un ingeniero de los que tenía mayor peso en la obra y me dijo que eso todavía hay que quitarlo porque eso costaba mucho dinero bueno yo le dije tú sabes lo que vas a gastar adicional en equipos de aire acondicionado y en la cuenta eléctrica anual vamos a vamos a hacer ese ejercicio bueno me puse con los ingenieros mecánicos de aire acondicionado a ver este tema y simplemente hicimos unos cálculos comparativos si quitas toda la protección solar todos los aleros etcétera vas a gastar 30% más en equipo los equipos de las habitaciones van a pasar a más del doble y la cuenta eléctrica y eso sumado a lo que vas a gastar en un año todo eso paga los aleros y las pérgolas y paga todo lo que es la protección solar del edificio entonces es en ese tipo de detalle donde hay que entrar cuando uno entra en estas cuando uno está en estas discusiones con los burócratas claro cuando un burócrata es cerrado depende del nivel con quien uno esté hablando hay algo que aquí llamamos sadismo subalterno el sadismo subalterno es de aquellos funcionarios que tienen un nivel inferior en la cadena de mando y entonces se ensañan contra eso contra la persona que hace la solicitud eso ocurre en las oficinas gubernamentales cuando uno va a sacar un papel cuando va a gestionar un permiso o lo que sea eso también ocurre con los administradores universitarios hasta cierto punto bueno ya me diste un tip ese tip lo voy a utilizar cerramos y te agradecemos que hayas tenido la disponibilidad y te agradecemos